Uno de los puestos más importantes en un equipo de fútbol es el de arquero. Por eso se recomienda que entrene de manera específica sus movimientos, técnicas y tácticas. En Córdoba existe un espacio dedicado especialmente a la formación de arqueros y te lo presentamos en este informe. Esto surge de la idea de que en un momento yo tuve 10 años dentro de lo que es el terror específico, como jugador. En base a lo que uno fue aprendiendo a medida de los tiempos, estuve viendo que habían cositas que hacía falta poder afinar un poco. Principalmente en lo que es esto de la enseñanza y lo que es enseñanza y aprendizaje de la técnica específica del arquero. Porque por ahí se entrenaba sobre lo físico y se dejaba de lado el aspecto técnico y táctico. Entonces en base a mucho estudio, mucha formación, mucha práctica, me llevó a ampliar un poquito este campo del entrenamiento formativo del arquero. Y por eso me llevó a generar este centro de entrenamiento que es ESAF, Entrenamiento Específico de Arqueros de Fútbol. Para poder brindarle a todos los chicos la posibilidad que uno tuvo en poca escala y que lo transformemos en algo mucho más productivo, mucho más llegadero y positivo para los chicos a la hora de ponerse los guantes y atajar. Lo que pasa es que nuestro puesto es un constante ensayo-error, ensayo-logro. O sea que vivimos al límite del fallo, al límite de la frustración, al límite logro. Porque en uno jugamos podemos pasar de ser grandes exitosos a grandes villanos. Se trabaja sobre eso, ensayo-error, pero no el error como error sino como algo a mejorar. Entonces nos detenemos sobre una acción incorrecta pero que no la planteamos como algo incorrecto sino algo para seguir adelante. Que en el próximo ejercicio sea productivo y lo podamos corregir. Entonces con eso generamos que el arquero tenga constante desafío, que sean productivos para las ejecuciones que hacen durante el entrenamiento. El entrenamiento de un arquero tiene que ser sumamente integral. Por eso a la hora de ejercitarse deberá desarrollar un trabajo técnico-táctico, físico y mental. Nuestro puesto tiene la característica que ya es muy integral. Para ser arquero necesita ser atleta. Porque no solamente utilizas el mismo inferior sino también el superior, la utilización de las manos. Entonces cuando hablamos de entrenamiento físico hablamos de entrenamiento a nivel corporal. Todo el cuerpo se entrena desde lo que son superior, inferior y en sí en conjunto, coordinados, los dos en forma simultánea. No es que un músculo preponderá más que otro sino que todos son una misma cadena que debe ser transferido y utilizado al 100%. Llegamos con un recibimiento, hicimos toda la parte de los preventivos, de los grandes grupos articulares. En base a eso nos vamos a la entrada en calor. Después de la entrada en calor tenemos todo el grueso, el desarrollo del trabajo que consta aproximadamente media hora, 40 minutos. Para una vuelta a la calma de unos 10 minutos, así los chicos después de una buena carga se van bien tranquilos y cómodos a su casa sobre todo. Tenemos de todo un poco. Tenemos arqueros que están siendo en formación, tenemos arqueros que vienen a hacerlo de gusto. Tenemos arqueros que son profesionales que vienen, que generalmente vienen en julio a entrenarse, a formarse para después despegar a otros clubes. O sea, no hay un punto específico, sino son todos aquellos arqueros que quieran mejorar y progresar de este puesto, tienen las puertas abiertas para hacerlo. Lo que nosotros nos diferenciamos no es en el entrenamiento netamente físico, sino lo que hacemos nosotros es en lo que son procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque el físico siempre se entrena, es imposible no hacer, como ven acá, un tipo de trabajo de desplazamiento que sea pura y exclusivamente físico. Porque acá tenés el aspecto técnico, cómo te desplazas, el aspecto táctico, para qué te desplazas de esa forma. Después el aspecto técnico vendría a ser el tipo de desplazamiento, el físico, la velocidad de desplazamiento. O sea, todo tiene que ver con todo, porque también tenés el aspecto psicológico. Si falla en el desplazamiento, si falla en la técnica, como verás, es algo muy integral. Por eso hablé de, vos entrenás el físico por completo, no es solamente una cosa. Sobre eso nos caracterizamos. Formamos y entrenamos a personas que piensan lo que hacen y no una maquinita que reproduce el ejercicio. Estamos entrenando los días lunes, miércoles y viernes, a la mañana y a la tarde. A la mañana iniciamos a las 8 y media, finalizamos a las 10 menos cuarto. Y por la tarde tenemos tres grupos a las 4, 5 y 6 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes. Estamos acá en el predio La Cantera, que queda en Avenida Gauci Boile al 1700, justo al frente de la Plaza de Villa Belgrano. Cancha de fútbol sintético 7. Ya volvemos con Salud Más Deportes. Salud Más Deportes